La batidora, la batidora, la batidora, la batidora que te enamora, la batidora, la batidora, la batidora con la cara. Yo tengo la magia que enloquece, mi cuerpo puede darte mi placer, si te veo poquito a poquito, la diosa puede darte lo que quede así. Tengo tu destino en mis ojos, que es llevarte esta noche, que viene detrás de lo que gustas, y que te enamora, la batidora, la batidora que tú adoran, la batidora, la batidora, la batidora que tú adoran, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora que te enamora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. A ti te mata, cuando estoy ruso a ti, ahí va, te mata, cuando me pongo mal, yo sé que yo te estoy enamorando, Mis cadenas a ti te están matando Y yo bañado en su dolor Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo La vida es natural Si te toca la diosa verá Esas cadenas te atrapan Y no podrás escapar La batidora La batidora que tú adoras La batidora La batidora, dora, dora La batidora que te enamora La batidora La batidora, dora, dora, dora Wilde, the beach maker Tantri, la diosa La diosa La diosa La diosa ¿Qué es la misma tema?